Este año 2020 ha sido un año con múltiples complicaciones para los aspectos sociales, políticos, económicos y también para el deporte mundial. Hubo ligas futbolísticas aplazadas, competencias ciclísticas postergadas, juegos olímpicos transferidos a otro año y también eventos de atletismo limitados. Estas complicaciones no detuvieron para que en el atletismo surjan nuevas promesas y se consoliden como los llamados a reinar en los próximos años en este deporte. En este video vamos a ver el top 10 promesas del atletismo mundial. Antes de comenzar con el video, debo aclarar que como atletas promesas, estamos considerando a todo aquel deportista que tiene una edad por debajo de los 23 años. Dicho todo esto, comencemos. Número 10. Justin Robinson. Este prodigio estadounidense de 18 años de edad es el más joven de este top, corredor de 400 metros planos. Su talento es impresionante, pues ha corrido la distancia en un tiempo de 44.84 segundos, consiguiendo algo que solo pocos atletas consiguen en la velocidad, y es correr bajo los 45 segundos. Su mejor marca personal la puso cuando apenas tenía 17 años de edad, razón por la cual es el poseedor del actual récord mundial sub-18 de la distancia. Este año 2020, el 15 de agosto se puso en la cima del ranking por tiempos de la World Athletics con un crono de 44.91 segundos. Ciertamente tiene una trayectoria deportiva aún en desarrollo, pero sus logros y su gran progreso a su corta edad lo ponen como una promesa muy grande para los 400 metros planos. Con apenas 22 años de edad, en la actualidad se encuentra dominando los rankings de la World Athletics en el salto alto. Este atleta bielorruso ha sido imbatible en este año al aire libre, ganó 4 de las 5 competencias en las que participó. Este atleta bielorruso tiene una marca personal de 2.35 metros, y aunque eso no alcanza para estar entre las mejores marcas de la historia, su corta edad le da un gran margen a que en un futuro conseguirá dicha hazaña. Número 8. Anthony José Zambrano. El gran talento colombiano. Este atleta de 22 años de edad, en los últimos años ha estado demostrando su gran capacidad para la prueba de los 400 metros planos. Mostraría sus grandes dotes cuando apenas tenía 17 años de edad, quedando en séptimo lugar en el Mundial Sub-18 realizado en su natal Colombia. Desde ese momento, no ha parado de derrochar su talento, llegado al punto de que el año pasado en Doha realizó algo histórico para toda Sudamérica, quedando subcampeón mundial absoluto con una impactante marca de 44.15 segundos, plus marca sudamericana. Sus grandes resultados le han permitido adjudicarse 1.361 puntos, encontrándose en la quinta posición del ranking de la World Athletics por puntos. Número 7. Selemon Varega. Deportista de 20 años de edad, nacido en Etiopía. Corredor de medio fondo y fondo de un gran talento. Se encuentra dominando el ranking mundial por puntos de la World Athletics desde enero del año 2019 hasta marzo del año 2020 en la prueba de los 5.000 metros planos, con un puntaje de 1.423 puntos. A su corta edad se encuentra en el grupo selecto de atletas que corren bajo los 13 minutos de los 5.000 metros, pues su mejor marca personal es de 12 minutos 43.02 segundos, marca que le impuso cuando apenas tenía 18 años de edad y que también es récord mundial sub-20. En este año, a pesar de las complicaciones, siguió demostrando su gran talento, compitiendo en Ostrava el pasado 8 de septiembre y llegando en segundo lugar con una marca de 12 minutos 49.08 segundos, marca que le deja en cuarto lugar en el ranking por tiempos de este año 2020. Sin duda alguna, Varega tiene las capacidades para ser uno de los mejores corredores de 5.000 metros. Número 6. La Mecha Yirma. Atleta etíope de 19 años de edad, la prueba en la que destaca es en los 3.000 metros con obstáculos. A su corta edad ya es subcampeón mundial de la distancia. Su mejor marca personal es de 8 minutos 1.36 segundos, el cual también es de récord nacional de su país. En el ranking mundial por puntos de la World Athletics, que va desde enero del año 2019 hasta marzo del año 2020, se encuentra en tercer lugar, con un puntaje de 1.417 puntos. Lastimosamente en este año, como la gran mayoría de deportistas de élite, la situación mundial le obligó a hacer a un lado sus entrenamientos y competencias, lo cual afectó en su rendimiento, y en el momento en el que volvió a los eventos de talla mundial, pues como resultado quedaría en octavo lugar en el pasado evento realizado el 14 de agosto en Mónaco, con un tiempo de 8 minutos 22.57 segundos, una marca alejada de sus mejores resultados. Pero por su corta edad, talento y capacidad para correr la distancia, sin duda alguna volverá a correr en sus mejores tiempos. Varios especialistas lo ponen como el deportista, que va a derrumbar la hegemonía keniana en los 3.000 metros con obstáculos. Número 5. Jacob Ingebrigtsen El atleta más prometedor de Noruega, lo que ha hecho Jacob Ingebrigtsen a su corta edad es impresionante. Con apenas 20 años de edad, corrió los 1.500 metros en un tiempo de 3 minutos 28.68 segundos, lo que constituye el récord europeo de la distancia. Lo asombroso y espectacular marca es la cercanía que tiene con el récord mundial de Hichamel Gerrug de 3 minutos y 26 segundos. Sin duda alguna, Jacob Ingebrigtsen sigue por un buen camino, pues desde que apareció en el radar mundial, no ha hecho más que mejorar sus tiempos, arrasando con los récords nacionales de su país y también con varios récords europeos. Este año 2020 fue uno de los mejores años para él, ganando varias ediciones de la Diamond League con una amplia superioridad y proclamándose el líder mundial del ranking por tiempos en la distancia de los 2.000 metros planos. Poco a poco se acerca a los grandes récords mundiales, y es por esa misma razón que no podemos perder de vista al que muy probablemente pueda llegar a ser el nuevo rey del mediofondo. Número 4. Juan Miguel Echeverría, atleta cubano de 22 años de edad. Su gran talento se basa en la tremenda potencia que tiene en sus piernas, razón por la cual se encuentra dominando el ranking por puntos de la Guarda Athletics en la prueba de salto largo con 1.440 puntos. Expertos le ponen como el deportista llamado a romper la plusmarca mundial, y no solo eso, sino también como el primer atleta que posiblemente salte más allá de los 9 metros. En 2019 se puso bastante cerca de alcanzar con la meta, cuando en La Habana saltaría 8.92 metros, llegando a afirmar que ciertamente posee la capacidad para alcanzar con el objetivo. Su talento es innegable. Echeverría está llamado a ser historia en el salto largo. Número 3. Jacob Kiplim. Sorprendió a todo el mundo proclamándose campeón mundial de media maratón, venciendo al plusmarquista mundial de 5.000 y 10.000 metros planos, Joshua Cheptehey, y también al número 1 del ranking mundial de media maratón en este año 2020, Kibibot Kandy. El nivel físico de Kiplim es impresionante a sus 19 años de edad. Aparte de ser campeón mundial, se encuentra liderando el ranking mundial por tiempos de 3.000 metros planos con una asombrosa marca de 7 minutos 26.64 segundos. Su talento físico es impresionante. Posee marcas por debajo de los 13 minutos en los 5.000 metros planos, 12 minutos 48.63 segundos. Sin duda alguna es un atleta con mucha proyección al futuro. Si con tan solo 19 años ya es campeón mundial, es imposible imaginarse hasta dónde podrá llegar con sus marcas y logros en un futuro. Número 2. Ronex Kibrut. Con 21 años de edad, su carrera deportiva hasta el momento ha sido impresionante. Posee unas marcas excelentes en pista, pero su fuerte se encuentra en el asfalto, en donde el pasado mes de enero rompería la plusmarca mundial de 10 kilómetros, con una marca increíble de 26 minutos y 24 segundos. En el campeonato mundial del año pasado, obtuvo el tercer lugar en los 10.000 metros planos. Sus grandes resultados le han adjudicado posiciones de privilegio en los rankings mundiales de la World Athletics, tanto por tiempos como por puntos. Sin duda alguna tendrá un futuro espectacular, pues los ritmos a los que ha llegado a competir son impresionantes. Y el hecho de que a su corta edad ya posee un récord mundial, sin duda alguna, lo llama a dominar las pruebas de fondo. Número 1. Armand Duplantis. Hoy por hoy no existe deportista con tal talento como Duplantis. Cuando apenas tenía 15 años de edad, ya saltaba por arriba de los 5.30 metros el salto con pérdida. Sus capacidades se hacían notorias cada año, pasando la brecha de los 6 metros cuando apenas tenía 18 años de edad. Sus adoptaciones eran espectaculares, llegado al punto de que en este año 2020, con tan solo 20 años de edad, ya comenzaría a romper plusmarcas mundiales históricas, que hasta hace poco parecían imposibles de romper. Estableciendo un nuevo récord mundial en indoor, saltando 6.18 metros. Pronto iría también a por el récord al aire libre. Le costaría un poco más, pero tras varios intentos lo conseguiría, saltando 6.15 metros. A sus 20 años de edad, ya ha escrito su nombre entre las más grandes leyendas del atletismo. Sin duda alguna, Duplantis está llamado a ser historia en el mundo del atletismo. Esto fue todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Si te gustó, por favor haz clic en el botón de me gusta. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte. En este canal nos dedicamos a compartir lo que sucede en el mundo del atletismo. Sin nada más que decir, cuídense mucho. Chau.